Saludos, buenas, bendiciones a todos los vegetarianos del mundo. Señores, con estas bellas imágenes quiero anunciarles que vamos rumbo a La Higuera, al 2 de La Higuera, donde Beten Casonferra. Donde Beten tiene una historia bonita que contamos con lo sucedido, con lo que se llama La Semana Santa 2022. Señores, y esto lo hacemos para que ustedes, lo que creen en los espíritus, lo que creen en los orishá, cada día más confíen y se agarren de ellos después de Dios. El hombre tiene una historia bonita que contamos y nosotros, como siempre, llevándole la exclusividad de ustedes. Y nada, vamos a escuchar con qué viene Beten. Señores, miren esta hermosa, con Z, estas hermosas imágenes donde estamos llegando al Batey 5, pertenecientes a lo que se llama La Central Romana, señores, La Central Romana Corporation. Son los encargados de la caña de azúcar de aquí, del este del país. Aquí esas imágenes hermosas, nuevamente con fetas. Ahora pasamos al Batey 106. ¡Ay! Quiero agradecerles personalmente siempre a cada uno de los vegetarianos por el apoyo, por el cariño. Siempre por la paciencia y también por siempre seguirnos, siempre seguirnos y apoyarnos en cada uno de los proyectos que nosotros llevamos. Gracias a todas las personas de Estados Unidos, gracias a todas las personas de Europa, América del Sur, América Central, Centroamérica y Asia. Señores, gracias a cada uno de ustedes porque donde quiera hay un guetoriano activo. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Romper! Bueno, señores, ya estamos llegando a lo que es al cruce del Do, de la Higuera, donde habita el un guetoriano llamado Betenka Sonfer. Ya el hombre que se ha colocado en el busto popular de lo que se llaman los Belgar, los Brillé y como un guetoriano también de aquí de la República Dominicana. Vamos como por ya tercera, cuarta vez a entrevistar el hombre para que nos siga contando de su sapiencia y de la advivencia de lo que fue la Semana Santa, dos mil cero veintidós. Ya ustedes saben, vamos allá. ¡Ay, mamá! ¡Ven aquí! Ahí vemos uno de los músicos de Betenka Sonfer, donde viene, donde viene llegando. Viene subiendo. ¿Qué es lo que es, bro? ¿Todo frío? Sí, lo que es. Ha llegado un de Betenka Sonfer. Estamos grabando, estamos grabando. ¿Tú vives aquí? Sí, aquí vivo. Ah, ok. Ya tú sabes. Señores, esa es una de las partes principales de lo que se llama el evento que tenga a ver con la música de Betenka Sonfer. Y nada, como siempre, nosotros dispuestos a llevarle contenido espiritual. Recordándole a ustedes que nosotros no nos responsabilizamos de ningún hongán que usted trabaja. Recuerden que antes de usted trabajar, usted se comunica con el hongán, el hongán habla con el hongán privado. Y nosotros como movimiento, dueño del proyecto, no tenemos nada a ver. Porque ustedes hablan directamente con el dueño o con el hongán de su gusto, que en el momento usted entienda que es su gusto. Ustedes hablan, conversan por fuera. Y a uno le dice que no trabajen, ustedes deciden trabajar y luego entonces si algo sale mal, le quieren echar la culpa a uno. Bueno, ya llegamos donde Betenka Sonfer. Entonces, ustedes saben que cuando usted llega donde un hongán, las banderas le avisan a usted que en ese patio, en esa casa, habita un hongán. Y es Betenka Sonfer. Aquí ya le están diciendo que aquí hay un hongán. Y esta es la casa de Betenka Sonfer. Señores, nosotros vamos a entrevistar ese ícono de nuestra religión para que él sea que no dé luz y no hable. Ya usted sabe, vamos allá. ¡Romper! Esta botella me llama la atención. ¿Tú no puedes explicar algo sobre ella? No, esa botella en el nombre de Dios, si una gente que está enferma, que desde que tú llegando aquí, tú ves que yo puse esa botella encima de ti, Si tú ves que tú no sanas, tú tienes que muer Wow, ¿así? Sí, con esa botella ¿En serio? Sí, en serio, es que yo te ponía No huele esa botella, yo luego hice una cruz Con esa botella, bañate con esa botella Tú ves que tú sanas, tú tienes que Pensar que yo voy abajo de la tierra Wow, Beten, ya para culminar Y gracias por explicarnos Lo de la botella, danos tu número de contato Sí, el número de contato De Beten, 829 963 4509, repítelo por favor 829, 963, 4509 El otro, 809 673 94, 83, repítelo 809, 673 94, 83 Bueno, Beten, muchas gracias Ya te saben, rompe Saludos, buenas bendiciones a todos los Gatorianos, señores, una vez más nos encontramos aquí En el 2 de la Higuera, donde Beten Casonfe, luego de tener Una semana santa exitosa El hombre nos va a contar Cómo fue que le surgió Cómo él pudo hacer su gagá Para poder asumir su compromiso Lo que se llama la semana santa 2022 Vamos allá Ay mamá Ustedes saben, ya no voy a hacer la presentación oficial Como siempre nosotros hacemos Porque ya ustedes conocen Lo que se llama Beten Casonfe Miren aquí Siempre en reglamento Miren ahí Aquí, para mí, para mi gusto personal Ellos fueron uno de los números uno de aquí De lo que se llama la semana santa 2022 Vamos allá Ay mamá Señores, miren aquí Para que ustedes vean Miren aquí Vamos allá Miren aquí Estos fueron uno de los instrumentos Que le dio el sazón El saoco El saoco De lo que se llama la semana santa 2022 Aquí están Mirenlo ahí Vamos allá Aquí, aquí Esto Ustedes saben para nadie Un secreto Que esto Cuando hay eventos espirituales Principalmente el gagá Esto se abarrota Siempre son como eventos Multitudinarios Ya ustedes saben Miren aquí Y nada Vamos a hablar Hacer un conversadito Con Beten Casonfe Vamos allá Patrón Dígame mi jefe ¿Cómo tú estás? Ahí ustedes ¿Cómo estás? Todo bien Señores, miren aquí Estamos ahí Agontado ¿Es la lucha? Sí, bregando Beten, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Bueno, en el nombre de Dios Por ahora mismo me siento bien Siento feliz Porque me tiene un carga encima de mí En mi cabeza Ya yo le posí tener suel En el nombre de Dios Todo sale bien Amén, amén Dame hacerte una preguntita Beten, entonces Cuéntanos manito Tú tenés una carga dura Arriba de ti Sí En el nombre de Dios Tú sabes que Tenemos una carga de la baña De la baña de espíritu De Casonfe Sí Y entonces que Este año Yo tenemos un par de años Que no he hecho Agar Pero pensé que te lo has hecho Agar Pero no estamos preparados Para el Agar No estamos preparados Para el Agar No estamos preparados Pero en el nombre de Dios En el nombre de todo el espíritu En el nombre de Casonfe En el nombre de San Elías Yo lo mandé a buscar a la gente Beten, pero antes de nosotros introducir Lo que fue la Semana Santa En general Que es lo que las personas Están esperando Tú tienes alguna historia Que tú nos cuentes De eso De que tú nos has contado De Haití Sobre Experiencias vividas Que tú tienes Por ejemplo De cosas que tú has vivido Allí en Haití De cómo se hace un agar En Haití No Tú sabes que Agar Directamente Para yo te explico La baña de Agar Porque yo tengo muchos años En ese No como aquí Santo Lomé Yo estoy haciendo agar ¿En Haití tú hacías agar también? Sí Yo tenía seis años Mi país haciendo agar Ese agar Dije que yo Fabricarle No soy yo Que fabricarle Porque yo soy pobre Y no puedo tener agar Sí Y Casonfe Viene Me reclamó Me dice Bueno Beten Yo te voy a poner A hacer un agar Yo le dije ¿Cuál agar? Yo te voy a poner A hacer un agar Por mí Tú tienes que Fabricarle agar Sí Y después Para llevarla Mi casa Yo vivo Aparte De la casa De Casonfe Donde que yo vivo De donde Mi papá Y Casonfe Están a otro lado Y me dice Que tú vas a tener Que hacer agar Fabricarle agar Aquí De tu vivas De tu papá Para llevarla A mi casa Ese agar No puedes bailar En la casa Ajena Nada más Tú vas a fabricarle agar Tú vas a bajar De un río Tienes un hoyo De agua Para bañar A la gente Ahí Y después Para llevarla A mi casa Si tienes que bailar En su casa Ajena Después salir De mi casa Va a tener Que bailar En la casa Ajena No No Por escritud ¿Qué enfermedad Te dieron Me dio Una enfermedad Directamente Esos dos pies Que yo tiene Están así Esos dos pies Están así Yo no puedo Yo no puedo mover Ni así Tú O sea Que cuando tú viniste Te tuvieron que traje Sí Tú no podías caminar No Yo no podía caminar Porque la enfermedad Me caí Al frente De la basilica ¿Cómo? Sí Ahí que me estuve enfermo Pero directamente Yo te puedo decir Como yo te puedo explicar Ajá Y atrás Atrás mi culo Voy para atrás Atrás que vamos Vamos a tener suela Y entonces De ahí Que yo No puedo mover Yo no puedo ir Migo ahí Esa enfermedad Te llegó aquí En la basilica Sí Aquí en la basilica Pero ¿Por qué tú entiendes Que te pasó eso? ¿Fue que tú Desobedeciste algo? No Yo andaba Con una cosa Encima de mí Pero yo no te puedo Meter a la basilica Con él Y te metiste Y yo metiste Que sin saber Wow Beten Sí Y entonces Cuando me llegué A la basilica Viene una gente Me dice Bueno Ese es un doctor Que no No combina con gente Que tiene algo malo Encima de él Y yo le dije ¿Cómo es algo malo Que yo tiene? Pero tú sabes Que yo no sabía Hablar dominicano Pero yo tengo Dos aichanas Que están al lado mío Que saben Qué significan Esa Y me dice Beten Mire lo que dice Mire lo que no dice Y entonces Ahí De ahí Todavía tú no vives aquí Tú lo que viniste de visita Y ya yo Estaba llegando Yo salí de mi país El miércoles El jueves Yo estoy aquí El viernes De la fiesta De la vía de Altagracia Un 21 de enero Sí Un 21 de enero Y entonces ahí Me estuve enferma Y con esa enfermedad Yo no pude caminar No pude sentarnos No pude moverme Y entonces un amigo Llegué nuevecientos pesas Con nuevecientos pesas Con nuevecientos pesas Ese tiempo La cabeza de vaca Tan barata Los patas de vaca Tan barata Yo lo oí a un amigo Y ella Yo lo oí a comprarme Cabeza de vaca Y yo lo cocina Yo cocina Cabeza de vaca Me pone en la tral En la tral En batalla Ahí Como un cuatro caminos Un cuatro caminos Depositarla ahí Y ahí Que yo me siento Un alivio Y entonces El espíritu me dijo Vete en lo humano En lo humano Tú vas a conseguir El pasaje Para tú ir En su país O sea Que ni para el pasaje Tú tenías No Pasaje O donde Yo iba La gente Que regalaba Cincuenta pesas A juntar Para llegar Nuevecientos pesas Dele el tiempo Y entonces Yo compro Dos cabezas De vaca Su pata Me cocina Y yo voy a poner Un camino Ahí ¿Para qué espíritu Específico Fue eso? Bueno Tú sabes Que yo tengo Muchos baños Espíritu Porque tú sabes Que de ese espíritu Hay un espíritu Que se llama Busú Mazila Y entonces Pero yo tengo Un espíritu Que se llama Macaya Macaya Si es un espíritu Que vive Incluye Camina En el monte Que vive ese Y entonces Yo tengo Compromiso Con ellos Es un año Que yo tenía Que hacer Gagá Yo me prohibí Que yo vine A la fiesta Vía Altagraza Oh Tú dejaste De hacer Gagá Para venir A cumplir Aquí Y aparte De eso Trajiste algo De allá De Haití Que no tenía Que entrar A la vida Si Yo no tenía Que entrar De la basílica Con él Y eso Te dio Esa enfermedad De siete meses Si Y entonces Para yo Salvamos Toda la villa En la villa Vía Altagraza Me acordé Me dice Lo que tú tienes Ahí Que vuelve Adelante La villa Vía Altagraza Vuelve Un agua Del mar Me dice Tíralo Ahí Del sueño Que yo Tíralo Ahí Y todavía Yo tenía Esa baña Ahí Todavía En serio Si Todavía Yo tenía Ahí Entonces Y ahí Cuando tú Lograste Hacer Lo del cuatro Caminos Que tú hiciste Cuatro Caminos Que pasó A partir de ahí A partir de ahí Ya yo pensé Aliviado Empezate Aliviado Tú no podías Andar solo No No podías andar Solo No podías correr No podías caminar Me tenés Presa Dos pies Pero el culo Me que va Para atrás Ya se metió Para dentro Se salió O fue para afuera Sí Salió para afuera Así Madre mía Entonces De ahí Cuando Y en qué momento Tú decides De nuevo Entonces Hiciste a tu país ¿Cómo pudiste Hiciste? Ya yo Vino Enferma Yo le dame un tiempo Aquí Llegué en lo humano Me consigue una mujer Y yo lo casé La mujer Me enamoraba Me casó conmigo Ahí dura un par de años Yo le dije a la mujer Ya Yo estoy enferma Yo no voy a mi país Yo quiero que tú me ayude Hasta para conseguir mi país Yo inventamos trabajando Ahí que yo te iba a ti Tú ves En la entrada En la entrada Pica piega Ajá Donde vive Esa La guelta Donde vive La guelta Toda vez Hay una casa Dos plantas Hay que tener una puerta Ahí tallada Soy yo que lo hiciste Ahí En ese momento Yo te vivo Ahí Ok Y entonces Ahí yo estoy trabajando Trabajando Y juntamos Locheras Y entonces Me fui a mi país Yo tengo Mi atala Mi país Yo fui a mi país Nipiando Y rezar Ay Dios mío Escúzame Entonces cuando el espíritu Te dijo en sueño En romana Que tú vas allá Tu pasaje Fue la mujer Fue la mujer Encontraste la mujer El trabajo Entonces de ahí Cuando tú te ibas a tu país ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno a partir de ahí Ya yo vine a trabajar Yo consigo un par nocheras Ahí Yo fui a mi país De que yo fui a mi país Ya tú sabes Que ya yo tengo un tiempo Está acostumbrado aquí Y ya Lo que ellos te tienen allá Está desbalatado Ay Dios mío Y yo quiero Vine para acá Para trabajar Para yo ir a mi país Entonces ya Yo fui limpiar En la atala Y haciendo plié Matando animales Espíritu Y ya volvemos aquí De nuevo Por eso Que yo estoy aquí No por como ellos Vienen a trabajar Bujelías Yo me quedo aquí Mire ahora mismo Este año Este año Yo me voy a buscar A la gente Yo combina con la gente Yo los llamo Y ahí se trata Con ellos Y mandamos el dinero Que subir con ellos Yo no fui Pero ahora mismo Yo tengo Estamos para allí Tenemos días Esta semana Si yo no fui Esta semana Otra semana Tiene que ir a mi país Tiene que ir a Haití Sí Tiene que ir Y por qué Qué es lo que pasa Que hay que ir El compromiso Que yo tiene Mi país Espíritu de mi país Que estamos Yo llamo Yo llamo Espíritu aquí Yo junté Espíritu aquí Trabajamos Pero la fuerza Espíritu de mi país Que estamos La fuerza De allá Que está Bueno Antes de nosotros Introducir lo que fue La semana santa 2022 Beten ¿Cuál la diferencia El diablo El diablo De esta semana? Sí Pero aquí Tú vas Haciendo gaga Pero yo tengo Gaga Esa gaga Que yo tiene Esa gaga Que yo tengo Que bailarle En el boy De Canso Tú tenías Si fuera En Haití Tú tienes Que llevar Donde está Canso Mata Que tiene Espíritu Que recibí Espíritu ahí Yo fui bailando Ahí Tú me entiendes Pero no es lo mismo Como allá Allá mi país No como aquí No es lo mismo Pero que tú consideras ¿Cuál es más fuerte Espiritualmente hablando Allá O aquí No, allá Más fuerte Allá es más fuerte Allá más fuerte Pero que hay de diferente La gente se monta más El diablo Sale más fácil No Directamente O sea que Directamente Mi país Si tú haces Un gaga Mi país Si te digo a ti Un otro gaga Viene ahí Que te digo a ti Que te puede Debalatar El gaga Puede debalatar Que lo puse Algo ahí En el suelo Ahí Te lo debalatar El gaga Te lo debalatar Sí Te lo debalatar Porque aquí No hiciste eso Porque yo Vivo el gaga Para hacerlo El club En camina Ahí Un otro gaga Viene pasar Encima De él Ahí Sí Hay otra gaga Para tú Pasar Ahí El club En camina Ahí Lo que hiciste En el club En camina Tú tienes Sí Importante Para tú Pones En el club En camina Para que Ves Para la gente Tuyo No puede Coger De lo que Pone en el suelo Porque aquí La gente Hace gaga Como si Como nada Ok O sea Que cuando Nos referimos A que hacen El gaga Como nada Por ejemplo Entonces Betén Yo en mi Interpretación Puedo decir Que todavía Tú no has usado El 100% De tu poder Aquí todavía No Directamente Yo no puedo Usar Poder Como que yo Usaba Poder En mi País Yo no Puedo Usarlo Aquí Para ese Mismo Como tú Que yo Estoy Aquí Pero yo Quiero Vendemos Lo que Yo Tengo Aquí Para mi País Porque en mi País Yo puedo Hacer lo Que me Da Ejemplo ¿A qué Te refieres Cuando tú Dices Usar Todo Tu Poder Es Que Por ejemplo Una Gente Viene Y se Pasa Aquí Contigo Si Fuera En Haití Que Tú Hiciera Mátalo Da En serio Si En serio Tienes que Matarlo Pero aquí No Mucha Gente Te pasa Conmigo Aquí Que yo No he Hecho Nada Con Ellos Porque Yo No Ten Mi País Pero Si Yo Hacé Algo Parece Que Yo Soy Mala Que Yo Viene Ahí A matar A Hacé Lo Cosa Que No 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 Puedo Hacer Pero Mi País No Yo Ese Ese Que En Mi País Ok 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 Que Si Fuera En Haití Entonces En Realidad Tú Iba Mostrar Todo El Poder Que Todavía Ahora Es La Hora Que La Gente No Han Podido Disfrutar Del 100% De Lo Que Se llama Beten Cason Fe Ok Beten Otra Pregunta Entonces En Haití Semana Santa Yo Creo Que El Momento Oportuno De Aprender Un Poco De La Cultura Cuáles Son Los Pasos Para Una Persona Sacunga En Haití Como Como Funciona Bueno Para Sacunga En Haití Tú Tienes Que Tener Compromiso Porque Gagas No Son Juegos Que Signifique No Como Te Dice Que Saely Te De 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 Hacer L Tú No Puedes Sacar Con Gagas En El Nomás Saely Es Correcto Tú Tener Que Tener Saely Te Poner A Su Gaga Para Ella Tú Tener Que Buscar Otra Fuerza Otra Puedela Contigo Para Que Tu Puedes Sacar Gagas Si No Es Tu Vas A Vergüenza Porque Los Meme Socios Compañales Tuyos Que Están Haciendo Gagas Él Hace Su Moriqueta Lo Hace Que Te Amarrar Gagas Y Esto No Puedes Mover Con Él O O O O Dejate Amarrado Ahí Puede Pasar El Viernes Santo No Puedes Mover Han Intentado Ayer Hacerte Eso Es El Primero Que Hace No Sacar Gagas En Semana Santa Con El Compromiso Dejate Ahí No Puedes Salir Si Él Tiene Espíritu Verdad Con Él Tiene El Diablo El Diablo Va A subir Encima Lo Que Están Ahí Con Él Ajá Que Va A subir Va A ver Si Puede Desapatar Lo Que He 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 Para Que Se Amarrar Porque Yo Yo Mimmo Puedo Amarrar Si Yo Quiero Si Tú Quieres Tú Puedes Decir Este Gagano Va A salir No Sale Si No Sale Yo Amar Cuántos Díaz Eh Es Cantidad Al día Que Yo Puede Entonces Que La Fuerza Que Amarrarlo No Soy Yo Ok 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 Bueno Entonces Que Eso Significa Que Todavía Vete En Cason Fe Nos Ha Mostrado Su Fuerza Y Hablando Sobre El Mimmo Tenor De Los Gagas Cuáles Son Los Espíritus Que Normalmente Exigen A Su Gagas En Una Casa A Una Persona Por Ejemplo Tú Cuáles Son Los Dueños En Si Del Gagas De Vete En Cason Fe Porque Nosotros Conocemos Como Cason Fe Pero Cason Fe Una Cara Pero Espíritu Casi Menta Ahora Mimo Todo Espíritu Le Guter Gagas Directamente Cuanto Que Cason Fe Me Reclama Para Yo Hacer Ese Gagas Yo Estoy Hacer Ese Gan El Lomo Can Fe Pero Tiene Otro Espíritu Que Quiere Can Fe Para Que Se Goberna Ese Gagas Ok Ok Pero Can Sobre No Quise Le Quiere Quita El Trono A Can Fe Ellos Pelean Entre Los Mimos Espíritu Y Cómo Tú Te Dás Cuenta De Eso Porque Por Ese Yo Estoy Haciendo Haga Yo Soy Pobre Yo Estoy Haciendo Haga Primera Que Yo Cree Un Año Yo Consigui Cinco Premios En Un Año Si Cinco Premios Cinco Premios Mayor Si Primera Primera Ok Los Espíritu Tocando A ese Tema El Espíritu Viene Muchas Veces Si No Manda Una Persona Física O sea Un Hombre O Una Mujer Hace Un Trabajo El Espíritu Como Quiera Te Da Un Número Para Que Yo Consigue El Tienes Una historia Que Tú No Puedas Contar Desde A Un Año Que Fue A base De Número Lotería Que Tú Sacate El Cuéntanos Historia Cómo Fue No Directamente Que Signifique Si Tú Estás Haciendo Gaga El Gaga Tú No Estás Haciendo Por Lujo Tú Estás Haciendo Depende El Miter El Miter Que Reclame El Gaga Quiero Cargar El Gaga Si Él No Te Dó Dinera Para Otra Manela Él Te Te Dó Un Número Para Tú Juzgar Para Tú Ganar Dinero Para Que Tú Número Depende Como Tú Haciendo Al Contrata El Miter Pero Si Tú Estás Haciendo Por Lujo Tú No Vas Conseguir Pero Si Hay Un Misterio De Por Medio Que Hay Un Dueño De Del Gaga Tú Vas Allá A So Cuarto Wow Y Volviendo A la República Americana Nos Vamos De A Volvemos Pisamos A la República Americana Cuál Fue Tu Primer Gaga Que Tú Hiciste Y En Qué Sitio Fue Que Tú Hiciste Aquí Del País Tu Recuerda En Campo Nuevo ¿Tú Llegaste A Cegar Cuántos Años En Serio Vete Yo No Me Recuerda Con Ahí Yo Quedamos Aquí En País En En Campo Nuevo O Sea Tu Llegaste A Cegar En Los Blos Si Ahí Son Malfe Dicen No Ahí Es Un Duro Tiene Un Haga Que Llamas Haga Cleoní De Cleoní Calle 13 Esos Tiempo Están Allá En Serio Yo Fabricado Lo Mío Ahí En Campo Nuevo Mira Para que Usted Vea Que Todos Los Días Uno Acaba Descubriendo Algo Mira Yo No Sabía Eso Y Que Tiempo Viviste En Campo Nuevo Yo Duraba Un Par De Tiempo En Campo Nuevo En Ok Yo hice De Campo Nuevo Me Fui Yo Hice Un Bar De A veces Hice De Campo Nuevo Yo Salí Con El Viene Para Acá De Campo Nuevo Coge Para Ligueras No De Campo Nuevo Me Salí Para El Cerro De Cerro Para Acá Tú Viví En Cerro También Y Hacías Eso Tipo De Cerro Porque Hay Un Año Este Año El Cerro No Te Hací Lo Pero Después Yo Me Mudaste Para Acá Yo Quiero Hacer La Y Me Mudaste Para Acá Y Ya Yo Hiciste La Mira Yo No Sabía Para Que Tú O O sea Que Tú Tienes Una Traitoria Grande Aquí En La República Americana No Tú No Sabes No Pero La Gente Que No Conozco A Betén No Conozco A Betén Pero La Gente Que Conocía A Mí Si Directamente Te Puedo Decir Que Si Lo Que Yo Pueda Porque Yo No Haga Pantay Diciendo La Gente Lo Que Yo Sabe Pero Yo Sé En O O Para Tú Sentite Bien Tú Sientes Que Fuera Mejor En Tu País Te Gutería A A Haití Y Poder Sacar El Poder Que Tú Tienes Si En Tu Es Tienes Que Tienes Que Dar Información Pero Mi País No No Tu País No Es Así No 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 existen todas esas reglas policiales, los militares molestando. No, no, amigo. No, hermano, tú sabes que hay una bañadera de que vaya a pasar el gaga a ver quién que coge el pleno. El festival. El festival porque el presidente da un dinero para el gaga. El Ministerio de Cultura. Sí, el Ministerio de Cultura le da un dinero. Los que salen primeros, los que salen seguros, los que salen quinceras. Ahí puede haber un policía. Pero nosotros, cuando nosotros hacemos el gaga, nosotros podemos ir a donde está. En el pueblo el gaga salió normal el gaga que está en calle. Porque el gaga cuando está en calle es un diablo que estamos. Es un grupo el diablo. Sí. Si tú no, si tú no estás el diablo, no puedes meter en eso. O sea, vete, yo he escuchado historias que allí en Haití hay gente que se transforma en el hogar. Eso es verdad? Sí. En serio, pero. Mi hermano, yo no hablo mentiras. Yo te batí un gaga, un gaga. Mi país. Si tú no tienes grandes, tú ves un gaga en mi país, no me te en ese. El gaga se puede devolver un diablo. Devolver un grupo el diablo encima de ti. No es igual que aquí. No es igual que aquí. El gaga salió aquí como así. Bueno, entonces antes de ya nosotros introducir lo que se llama la Semana Santa 2022, que fue todo un éxito para Betén Casonfé a nivel nacional y internacional. Betén Casonfé fue rompió todos los esquemas. Betén, entonces el Ministerio de Cultura en Haití apoya masivamente todos los gaga. No es igual que aquí, que aquí no nos apoyan. No, allá en mi país te dando tela para tú hacer ropa. Señores, oigan bien. Para la gente del gaga. Ajá. Oye, después te doy una garantía, te doy una ayuda, un apoyo. Un dinero. Un dinero para el gaga, pero aquí no. No. Tú haciendo el gaga depende de ustedes por lujo. A pecho y pulmón. No, sí, así mismo. A mi madre. Eso no, no es lo mismo. Wow, oigan eso. Betén, bueno, ya vamos a introducir con lo que se llama la Semana Santa 2022, que tengo que aplaudir y darle la gracia a ustedes. ¿Tú sorprendiste Betén este año? No, de verdad, yo no te voy a hablar mentira. Yo sorprendido con este gaga este año porque él está metálico. Mamacita. Ahí que yo creé de lo que yo estoy. Por eso es que yo le dije a la gente, hoy mismo yo diciendo a una gente. Lo que es cristiano, tú te es cristiano, tú tienes que creer en Dios, en lo que tú estás. Es lo mismo, yo estoy, después de Dios, yo estoy con el diablo. Yo tengo que creer en Dios, creer en el diablo que yo estoy. Porque este gaga este año, yo no tan trabajando para el dinero, que él sigue para el gaga. O sea, hablando de eso, Betén, tú no recibiste apoyo de gente que te dijo, bueno, Betén, toma. Bueno, la gente que me da apoyo y para el gaga llama Santa Balán, Madame Betén. Santa Balán. Santa Cuachí, Madame Betén. ¿Podemos dar un close-up a Santa? Ese que me da apoyo. ¿Cuánto te podemos dar un close-up? Vamos a darle un close-up a Santa para que conozca a la esposa de Betén. Sí. ¡Uepa! Señores, mira, mira a la esposa Santa Balán, Santa, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Saliste en todos los periódicos? Sí. Ay, mamá. Señores, esa es Santa, la esposa de Betén, Casón Fé. Bueno, seguimos, Betén, seguimos. Después, la gente que me da apoyo y llama hermano, Petit Betén. Señor, vamos a mostrarle, venga, ven, bro. Vamos a enseñarle al hijo de Betén, Casón Fé, que ese es uno de los encargados de aquí. ¿Cómo tú estás, manito? Todo bien, mi jefe, ¿tú sabes? Todo bien. Si tienes algo que decir de esta Semana Santa, ven, tú puedes venir. No, está bien, todo salió bien. Ah, bueno. En el número de Dios, todo salió bien. Ok. Así mismo. Y para adelante. Ay, mamá. Y entonces, ese apoyo mío de este gala. Sí. Y ellos que me ayudaste, que me ponen la mano, compro la tela, hace la ropa. Sí. Compró el poloche y pagamos el vehículo en el nombre del Dios. Betén, pero, pero, ok. Pero tú hiciste un gaga grande, ¿cómo? Sí. Si tú, si tú mismo no esperabas que ese gaga se iba de así, porque tú andabas con pila de vehículo. Sí, yo andaba con pila de vehículo, pero directamente tú tienes que tener fe en lo que tú estás. ¿Tú me entiendes? Porque directamente, tú sabes que, es como te dice la gente, gaga es de canso en fe. Pero no de canso en fe nada más. Son muchos espíritus. Sí. Hay gente que puede hacer un bujel y amarrar canso en fe. Sí se puede amarrar canso en fe. Sí. Pero yo tengo otro espíritu que yo tengo hoy, que tengo que buscar la manera para que se acabe de los hoy. Sí, pero Betén, tú sabes que tú y yo somos amigos personales y todavía lunes santo, tú no estabas seguro, tú no tenías todo ese dinero al que tú gastaste. ¿Cómo surgió eso? No, directamente, yo estoy trabajando, ¿no es verdad? Yo estoy trabajando para algunos clientes. Ajá. Y entonces, cuando yo pensé que yo no voy a conseguir dinero, hay todo lo que tú no sabes. Ajá. Yo tengo una gente de pro conmigo, una gente que está conmigo. Sí. Que come de la baña el diablo, que está en el diablo, me diciendo a mí, Betén, no me diciendo a mí, que diciendo atrás de mí, yo voy a ver cómo Betén va a ser, para pagarte a esa gente, ahora que yo voy a ver qué él va a ser. A ver si es verdad que Betén tiene un diablo, ¿verdad? Sí, pero en el nombre del Dios, el Dios me ayudaste, yo pagué la gente, hasta ella, si te quiere cobrar, yo te voy a pagar a ella también. ¿Cómo que yo no quiero cobrar? A la persona. Sí, a la persona. Si quiere, hay cuarto para pagarle también. Sí, porque tú puedes ver que yo estoy en el diablo, pero directamente lo que yo tiene, directamente yo no te, todavía, yo no te regalé el diablo. Tú puedes ver lo que yo estoy haciendo, pero lo que yo tiene en el corazón, tú no sabes. Ajá. Porque toda la gente son gente, toda la gente no lo mismo, toda la gente no sabe el diablo lo mismo. Exactamente, señor, exactamente. Entonces, Betén, tú no puedes hacer la anécdota del hombre que se apareció, el malte santo aquí. ¿Se puede contar eso, hablar de eso? Que apareció con la maleta y dijo, ven, me voy a resolver. No, tú sabes que directamente, yo no tenía el dinero para pagarte el gaga. Ajá. Si el gaga tampoco, tú sabes, para pagarte esa gente, se me tenía en la mente, yo tenía el gaga, yo no estoy conforme. ¿Tú me entiendes? Es porque todo se aguado, yo tenía que dar dinero, que pagaba a ella. Pero viene un cliente que está enfermo, yo lo sana, y me viene, me trae el dinero, yo consigue el dinero, yo pago a la gente. O sea, que esa persona vino y halló un resultado de un día para otro. Bueno, de tres días ese hombre se sana, ni tres días, de tres días yo lo sana a ese hombre. ¿Y qué tú entiendes? ¿Eso fue el canso? No, yo, como tú sabes, el canso fue que tiene mala fuerza, de la baña bujelía, de la baña malo, pero yo tengo un grupo de espíritu. Una gente está enferma, llegó ahí, frente a mi puerta, y si tú ves que yo ponía la mano encima de ti, de mi mente, yo ponía la mano. Si tú ves que tú no has liviado, tú no vas a sanar nunca en la vida. No se va a sanar. No, no se va a sanar. O sea, tú tienes el don de sanamiento. Sí, en el nombre de Dios, el Dios me dio un don para esa. ¿Y los espíritus? Sí, el espíritu. Bueno, ¿tú quieres decir algo, bro? ¿Quieres decir algo? No, eh... Ajá. Sí. Es como te digo, le damos gracias a Dios, a los ministerios, que todo salga bien. Arnold Teodoro siempre, él no tiene para darle, pero él siempre está ahí con él, al lado de él. Lo apoya. Y Emilio Quimiel también siempre está al lado de él, no tiene para darle, pero siempre está ahí. ¿Emilio Bosú? Sí, Emilio Bosú, siempre está ahí al lado de él. Saludos a mi hermano, a no, Emilio. Y Mamagueta también, mira, cien por cien. Cien por cien, sí. Así mismo. Así mismo, vale. No, este año es el final. Ay, mi madre, tú contabas que el gagá se iba a dar así tan bueno. No, yo, para mí, óyeme, ese viejo mío no podía dormir de noche. Él no podía dormir hablando conmigo. Qué hombre, qué hombre, qué hombre. Qué hombre, sí. ¿Por qué ese gagá? Y eso, para mandar un caso a muchachos, ¿sabes? Cuatrocientos dólares. Ah, vio, mamá. Para pagar cada uno. Ay, mi madre. Cuatrocientos dólares. Y bueno, con todos los aguados, para pagar a esa gente. Ay, mi madre. Y cuando ve el martes, el martes santo, y ese hombre, Betel ni pensaba con ese hombre. Cuando ese hombre llegó aquí, Betel dijo, bueno, vamos a ver. Cuando ese hombre entró, entró con Betel en la habitación, mira, sacó esa vaina así. Ay, mi madre. Hasta Betel se asustó. Betel se asustó, pero al otro día, todo el mundo para su casa. Todo el mundo para su casa. El miércoles, yo estaba acostado, mire, mire, amigo, el miércoles, fin, que yo tenemos problemas. ¿Miercoles santo? Sí, miércoles santo. Yo estuve acostado ahí, como que yo debo a esa gente, yo no sé cómo que yo voy a pagar a esa gente. Ahí que algo me oye, el teléfono sonando, ahí sonando, me despierta ahí, coge afuera. Yo vi ese meí con la palabra ahí, yo fui a entender ese hombre, me dije, no, no hay problema, yo voy a resolver a ustedes. ¡Diabo! Yo le dije, coño, vale. Yo no enseñarte el hombre si yo contente, pero nada más soy yo que salgo. Nada más tú, tú no le dijiste al hombre de lo feliz que tú estabas. Señores, hay que creer, eso es lo que yo le puedo decir a ustedes, que hay que creer. La prueba es que cuando, ya resumiéndole para que la gente pueda entender, cuando usted está en un espíritu, úselo de verdad. Y si usted tiene compromiso, cree en lo que tú estás haciendo. Como siempre Betel le dice a ustedes, algo más que ustedes quieran agregar, algo más que tú quieras hablar, Betel. No, tú sabes que directamente lo que yo te quería decir a tú, mi gente, mi hermana, que estaba conmigo, de Tegara, que me apoya, que me pone mano, no pone mano. Yo siente bien, porque nadie no me manda a hacer la verdad. Exactamente. Fue el espíritu que me manda a hacer la verdad. El espíritu tiene que buscarme los cuatro para resolver a la gente. Pero me agradecí toda la gente que estaba conmigo, lo que me apoya, por su palabra, lo que me apoya por su fuerza. Para mí, es una gracia misericordia. Y entonces, en el nombre de Dios, en el nombre de tu espíritu, yo quiero espíritu mío, te ayudar a ellos, porque me pasamos. Yo veo muchas cosas que están pasando también. Usted puede tener gente muerta, pero yo no sé si viene a depender de Dios y depender de los mitere. Me salvó mi gente, yo me contenté con toda mi gente. Ok, ok. Betén, antes de cerrar, quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle algo mío personal sobre el mismo tema de Gaga. Para hacer un Gaga en República Dominicana, ¿dónde se va más dinero? En República Dominicana o en Haití. ¿Cuánto dinero se necesita aquí, más o menos, para tener un Gaga de la calibre que tú tenías este año? Bueno, mi hermano. Se habla de millones, ¿verdad? Millón, ma. No, dije millones, millones. Así mismo. Oye, mi hermano, para tu vas a jugar. Cómo este Gaga que yo este este año. Andal. Tú puedes tener más de tres millones de pesos. Mamacita. ¿Tú me entiendes? Para comprar tela, para mandar cosar la ropa a mi país. Pero hay ropa que tuve encima de la gente en mi país que yo cosaba. No aquí. No aquí. Yo cosaba una pata aquí, cosaba una pata a mi país. Y comprame poloche aquí. ¿Tú me entiendes? Todos son diferentes. Sí. Y para pagarte los cuartos, trae esa gente para acá. Tienes esa gente ahí, va a comer a ellos. Dos meses. Dos meses. Da a comer al día, dos veces al día. Jugo. No son cualquiera. Después, para tú pagarte a esa gente, para mandar a su país. No son chicas, ¿no? Guau. Y toda la gente que anda a este gaga, quiere cuartos. Que está andando, cogiendo su talento. Y mira, el gaga, el gaga, el gaga, el gaga. ¿Quiere la cuarta y la madre me está también? Ya anda a ver el gaga, dame lo mío. Sí, dame lo mío. Ahí viene a su poloche. Ahí viene el gaga de cuarta que él quiere. Ya no sabes. Bueno, jefe, viernes santo, yo andaba con la carterita. No sé si te lo viste. Sí, sí. Vete ese año con 400 mil pesos en esa cartera. Y cuando llegamos al cruce, donde ya no. Vete quería 20 mil pesos. Cuando él me llamó, le pasaba cartera. Yo vete el peso y yo, oh. ¿Y los cuartos que estaba yo? No, el gato no está. Oye, la gente quiere miles. Este viene a buscar. Quiere kilímetros, viene a buscar. Quiere miles, viene a buscar. Quiere dos miles, viene a buscar. Quiere cuatro miles, viene a buscar. O sea. Para echar gasolina, comida. O sea, Vete. Y el man, le hago una pregunta. ¿Nadie aquí en la República Americana hace gaga por amor? No. En Haití cuando se va a hacer un gaga así, a todo el mundo hay que pagarle también. Sí, sí. Hay veces sí, tienes que pagar. Pero hay alguna gente que no quiere coger, pero hay alguna gente sí. No se va por amor. Para ejemplo, tú puedes ver una gente salir de su casa de él, viene a usar el gaga. Como yo, que andaba así. Sí, como andaba así. Y entonces tú, usted mismo va a hacerle por amor, porque depende de la forma de ustedes. Pero tú no, porque tú eres un encarga de este gaga. Tocando bambú, tocando una cosa de este gaga, tú debes a ella. Wow. Si tú no pagas a ella, otro año tú no vas a conseguir. ¿Cómo? Sí. Vete, hablando de eso. ¿Y ese golpe bambú? Eso tigre. Mamacita. Tú sabes, todos tienen que dar algo con ella. Señores, vete en este año, felicidades una vez más, felicidades. Rompiste feo. El gaga rompió todos los esquemas de lo que se llama la República Dominicana, lo que se llama el sincretismo del gaga. Fue un gaga armónico, respetuoso. Gracias a Dios no pasó una desgracia. Se gozó. No, directamente, mi hermano, tú tienes que saber. Tú tienes que creer. Ahí, directamente, yo mismo soy dueño. Soy cabecilla de gaga, yo no soy dueño de gaga, porque yo no puedo tener un gaga. Sí. ¿Me entiendes? ¿A qué quiero poder tener un gaga? Yo vengo de hacer planta de cine. ¿Cómo tú crees que yo voy a tener gaga? Exactamente. ¿Me entiendes? Si yo tengo un par de pesos, yo te puedo hacer una casa para yo vivir, comprar un buen vehículo para yo andar, ¿me entiendes? Y entonces, pero del compromiso que ellos tienen, yo sé, si yo no he hecho el gaga, yo puedo muerder. Porque muere mi mujer, porque muere un hijo mío. Sí. Y entonces, yo no quiero que yo mal pasara, yo lo hiciera el gaga. Ajá. Ok, yo le hiciera el gaga por el compromiso, pero de ahí que tienes que ver, de lo que tú estás haciendo, tienes que recibirlo. Sí. Si tienes que recibirlo, es que tienes que ponerla buena. Ay, mi madre. ¿Me entiendes? Porque el gaga, yo te voy a decir mentira, yo no hablo mentira. Hay cosas que yo no puedo decir ahí, pero aparte de, aparte de ese, yo te puedo explicar algo de este gaga. Ajá. Tú tienes que poder cantar ese, nada más tú puedes poner la mano encima de la gente. La gente tiene que tener fuerza encima de él para tocar ese bambú. Porque tener un perele que entrar encima de él, que significa el perele, el diablo. Te estás haciendo servicio para el diablo. Guau, o sea que aparte de que ellos saben tocar, hay algo sobrenatural que yo tenía en arriba. Sí, tú puedes estar ahí ahora mismo, tú de no tener fuerza, están descablando ahí. Y yo te apaga ese boteo, y luego no voy a tener que tener un fuerza que va a entrar encima de ti. Ay, mi madre. Bueno. Yo voy a hacer una cosa de espíritu. ¿Me entiendes? No, 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 no. Realmente, tú no me mandaste a cegargar. Lo que me mandaste a cegargar fue el diablo mío. El diablo mío que tenía un compromiso conmigo. Con gracias a la misericordia. Bueno, a toda mi gente. Ya ustedes saben, escucharon a Betenca Sonfe. Ya ustedes saben, gracias a cada uno de los vettorianos. Gracias a cada uno de las personas que van a ver esa entrevista. Recordándole a ustedes que aquí estamos en la casa de Betenca Sonfe. Gracias a cada uno de los vettorianos. Nos despedimos en el nombre de todos los espíritus y la 21 División. Esta botella me llama la atención. ¿Tú nos puedes explicar algo sobre ella? No, esa botella en el nombre de Dios. Si hay una gente que está enferma, que desde que tú llegando aquí, tú ves que yo puse esa botella encima de ti. Si tú ves que tú no sanas, tú tienes que morir. Wow, ¿así? Sí, con esa botella. ¿En serio? Sí, en serio. Desde que yo te pongo huele esa botella, yo luego hice una cruz encima de ti con esa botella. Vañate con esa botella, tú ves que tú sanas. Tú tienes que pensar que yo voy abajo de la tierra. Wow, Beten, ya para culminar y gracias por explicarnos lo de la botella. Danos tu número de contato. Sí. ¿Tu número de contato de Beten? Sí, 829-963-4509. Repítelo, por favor. 829-963-4509. El otro, 809-673-9483. Repítelo. 809-673-9483. Bueno, Beten, muchas gracias. Ya te saben. No, pues. Agú.